¡Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional! El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! ¡Que los protagonistas están aquí para darnos un gran show! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! ¡Busca su delantero! ¡Y ahora ya tienen la pelota! ¡Prueba! ¡Estupida salvada de entrada! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! ¡Recibe el pase en el área! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Qué desperdicio! ¡Y va para adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Mesa! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Mala conclusión! ¡Después de recibirse el elegante pase! ¡Debe tener ganas de llorar por haberla fallado! ¡Busca su delantero! ¡Gran oportunidad! ¡Ese balón pasó de pasivo cerca para estar tranquilos! ¡Este fue almerino! ¡Pica el esférico! ¡Impacta el balón! ¡Eso fue un muy buen tiro! ¡La oportunidad era clarísima! ¡El balón era elevado! ¡Pero el jugador no tuvo nada de suerte para rematar! ¡Balón largo por arriba! ¡Qué buen robo de balón! ¡La oportunidad la tuvieron! ¡Pero el jugador no pudo llegar a esa pelota! ¡Pero sin duda era una buena idea! ¡Una buena concepción! ¡Pero no le funcionó! ¡Espejó directo! ¡Qué golazo! ¡Superó la defensa con limpieza! ¡La definición perfecta! ¡Se rompe el empate! ¡Es 1-0! ¡Sin duda son los reyes del partido! ¡Pero un gol puede convertirlos en bufones! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡La recupera! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande! ¡Pero no le sirvió de nada! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Le pega desde ahí! ¡Sale! 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 ¡Voto peligro! ¡La agarró sabroso! ¡Doroso! ¡Puso a prueba el portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Ya sacó con los puños! ¡Oportunidad de gol! ¡Uy, por poco mete la pelota! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Tiene un largo trazo hacia adelante. Juega un balón largo hacia adelante. ¡Y la logró sacar! No irán más lejos. Topan con pared. ¡No! 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 Intenta filtrar. Tiene una gran atención con el disparo. Y la pelota lanzada para empezar. ¡Nos vamos al descanso! ¡Ha llegado el 5-4 en el medio tiempo! Es obvio que las ventajas que llegan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los neocampistas y por qué no a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. La diferencia es de un gol, así que el segundo tiempo puede ser magnífico. Estamos en el segundo tiempo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Esteban Medina. La juega hacia el extremo. Tiene mucho espacio por delante. Esta es la oportunidad para Joel Campbell. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Impactente cabeza azul! ¡Bowl! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Sin sorpresas, es de la tarjeta amarilla. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Busca colarla. La pasa por ahí. ¡Atención que ya le pegó! ¡Le pega! ¡Lo metieron! ¡Sube el gol al marcarón! Ahora está la fina por dos. Se volvió loco el portero. No puede ser. ¡Me han metido el gol! Buena decisión. Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias. Sabedor, que era muy difícil para el portero. Y ahí viene otro cambio más. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de dos goles. No deben desesperarse para buscarlo. Se emplea a fondo en el costado. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Y la mandan adentro. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Y va para adelante! ¡Ese disparo a los de Humbert! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Esteban Andrada. Lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? ¡No! Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Pero, créanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer. Así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Y se le concede un tiro libre. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. ¿Y ahora qué, doctor? ¿Qué vamos a hacer? Ese gol está pastillando el plan. Pues ya han manifestado que meter goles no es algo que se les complique. El Podemos y los rivales están pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo? Todo el mundo piensa lo mismo. Un pase fuerte hacia adelante. No. El banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Ojo con esta que puede ser gol. Ortega. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Turco el balón! Lo han casado. Estiro libre. Despeje larguísimo del portero. Doria. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Ortega. Estefanderina. ¡Y ahora tiene! ¡Se abre un espacio! ¡Ah, no, bueno! Esas no se pueden perdonar. ¡Le pegó directo! ¡Offplay! ¡Qué golazo! Parece que no hay tiempo para más. Han golpeado de forma confundente. Fantástica misión. Vaya recurso. Aprovechó el rebote y fue adentro. Bueno, Martino. Hay una grandísima conclusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. El partido ya está liquidado. Impres, acabando del impacto Buen despeje Enorme despeje La ha recuperado ¡Qué jugador, madre mía! ¡Impactó el balón! ¡Siguen sin poder anotar! ¡Están fallando todo! Ha estado generando muchas oportunidades ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al superar el pinta a su final! Extraordinaria elección de fútbol Su entrenador estará superfecho Porque son auténticos merecedores Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas Para ello Tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha